Las odiosas cláusulas de permanencia con los operadores de telefonía móvil podrían revivir y esta alerta la hicieron varios senadores quienes le pidieron a las directivas de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones explicar esta situación. El Senado alertó sobre el riesgo de revivir las famosas cláusulas de permanencia en los servicios de telefonía móvil. Aseguran los senadores que a través de la venta de teléfonos inteligentes a muy bajos precios y en cuotas, la Comisión de Regulación de las Comunicaciones estaría buscando amarrar los usuarios a los operadores. Solicitamos no solo a los miembros de la Comisión Sexta del Senado, sino también a toda la plenaria del Senado que se socializara ese proyecto de resolución para que no se volvieran a atar a los usuarios en estas cláusulas y que tuviesen que estar amarrados durante mucho tiempo o por varios años. En el proyecto de resolución, la Comisión de Regulación de Comunicaciones argumenta que esta iniciativa tiene como propósito cerrar la brecha digital, permitiendo el acceso a teléfonos móviles con tecnología 4G o superior a un gran segmento de la población. Sin embargo, esto conlleva el condicionamiento del contrato de servicios atado al contrato de compra de equipos. A veces las cláusulas de permanencia sirven cuando a contraprestación, por ejemplo, en la renovación de equipos el usuario ganaba, pero las cláusulas de permanencia sin que el usuario tenga ningún beneficio, pues no deben existir. El Legislativo citó a directivos de la Comisión para que expliquen en audiencia pública el alcance y condicionamiento de la norma que según algunos pretende revivir las cláusulas de permanencia que ya había eliminado el Congreso de la República.